que en Guatzacoalcos, Veracruz, ejecutan a un pasajero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para quienes siguen Olmeca Multimedios. Iniciamos una transmisión en vivo en este momento, en el camino que conduce a la congregación de las Barrillas, entre las colonias Lomas de Barrillas y Ciudad Olmeca, poco antes de llegar a la bodega de una empresa barrotera, donde hace algunos minutos se registró un nuevo hecho de violencia. En esta pandemia, desafortunadamente, una persona del sexo masculino fue privada de la vida, fue ultimado a balazos mientras viajaba en este taxi. Es el taxi marcado con el número 598, que es un automóvil Hyundai sin placas. Transitaba sobre esta vía, sobre este camino que conduce a la congregación de las Barrillas en el sentido de poniente a oriente, es decir, con dirección hacia el centro de la ciudad. Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos en Coatzacoalcos, ahí ejecutan a un pasajero en un taxi. Sí, un ataque armado esta tarde en Coatzacoalcos se registró sobre la carretera Barrillas en dirección de poniente a oriente, con saldo de una persona asesinada a balazos, poco después de las 4 de la tarde, cuando el pasajero, aún en calidad desconocido, y que circulaba a bordo de la unidad de taxi 598 sin placas, murió de al menos 4 impactos de arma de fuego, luego de que sujetos desconocidos interceptaron este taxi y en un ataque directo lo asesinaron. Su cuerpo quedó cubierto en un charco de sangre en la parte trasera de la unidad y bueno, afortunadamente el conductor del taxi salió ileso. Qué bueno, es lo bueno. Continuando con este sangriento recorrido, ejecutan a dos jóvenes en la colonia del puerto de Veracruz, en la colonia formando hogar. Así es, pues fíjense que dos jóvenes entre 20 y 25 años de edad fueron ejecutados por disparos de arma de fuego en la avenida Victoria y Yañez de la colonia formando hogar a la altura de las vías del tren y los vecinos informaron que estos jóvenes se dedicaban al robo y al asalto. Además, minutos antes se tenía el reporte de un asalto a una farmacia guadalajara, por lo que no descartaron que fueran los jóvenes ejecutados los responsables, aunque aún no ha sido confirmado por la autoridad. Así que todo es presuntamente de estos jóvenes. Y también dijeron que habían asaltado un cuentaviente y que presuntamente habían sido ellos. Pero bueno, nada está confirmado. Así es. Y continuando, ahora vamos a la autopista Córdoba-Veracruz. Ahí una llanta voladora mata a una mujer. Así es, una llanta voladora mató a una mujer esta mañana de miércoles luego de que impactara esta llanta que se desprendió de una camioneta sobre el carril contrario en el que ella viajaba. Esto se dio en la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 296, donde esta camioneta Dodge Caravan que circulaba hacia Veracruz, en el carril de bajada se le desprendió la llanta delantera izquierda, salió disparada cruzando el carril e impactando a una camioneta tipo Isuzu, la cual venía en el carril de subida hacia Córdoba. La mujer impactada por la llanta quedó gravemente herida, siendo trasladada a un hospital donde minutos más tarde, lamentablemente, reportaron que ya había perdido la vida. Y vamos ahora hasta la siguiente información, porque mueren dos menores de edad en Polvorín de Alpatláhuac. Así es, fíjense que esta tarde además de dos menores de edad murieron al explotar el polvorín clandestino en la comunidad de Acolco, dejando además dos mujeres con quemaduras de segundo y tercer grado, los menores fallecidos, fueron identificados como Miguel N., de ocho años de edad, y Diego de Jesús, ambos hermanos los que murieron camino al hospital. Durante la contingencia resultó lesionadas de gravedad Eusebia Muñoz Reyes, de veintinueve años de edad, así como Guadalupe Hernández Muñoz, las que fueron trasladadas de urgencia al hospital. De acuerdo con el reporte preliminar emitido por la dependencia, la explosión se registró a las dieciséis horas en la colonia Nueva Chicola, del citado municipio de Alpatláhuac, Veracruz. Y por otro lado, vamos con la siguiente y muy lamentable noticia, bueno, muy afortunada, rescatan a un trailero secuestrado en Huitláhuac, Veracruz. Sí, en un rápido operativo, elementos de la policía estatal rescataron esta mañana a Isaí N., de veintiocho años, quien había sido privado de su libertad cuando conducía un trailer que transportaba azúcar sobre la carretera Córdoba-Latinaca, después de haber recibido una denuncia al 911 sobre este suceso. Se rastreó vía aérea y terrestre la zona, lo que permitió la ubicación de la víctima y el aseguramiento de cuatro vehículos en un cañaveral rumbo al poblado El Maguey. Entre lo asegurado está un tractocamión Kingworth, tres semirremolques, uno de ellos con malla ciclónica, dos camionetas Ford F-150, con balizado de la Secretaría de Marina y Armada de México, todos robados y toda la gente quedó a disposición de las autoridades para las averiguaciones pertinentes allá en Cuitláhuac, que afortunadamente estaba con vida este trailero. Allá es lamentable. Gracias por escuchar el podcast de Notimex PR, Las Policiacas de la Mesa Roja. Y vámonos rapidito a la información de Teorológica. Ya está listo Toño del Valle. Pues, bueno, primero les voy a decir que durante esta noche... No me quieren poner a mí, ¿verdad? Mi mapa. Ahí está mi mapa. Esos camarógrafos, están durmiendo, están con la maquinista... Pues durante esta noche y el día de mañana va a predominar condiciones estables con bajo potencial de lluvias en gran parte del país. El noreste de México, un desplazamiento lento del frente frío número 20 en combinación con río atmosférico, va a ocasionar potencial de lluvias en Baja California. Y para mañana también la circulación anticiclónica va a continuar predominando la mayor parte del país. Esto va a provocar condiciones estables con cielo despejado y escaso potencial de lluvias, además de ambiente frío por la mañana también en la mayor parte del país. El pronóstico de precipitaciones para mañana es de chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y el pronóstico de temperaturas mínimas para mañana, 5 de diciembre, es de menos 5 grados centígrados en Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala y de 0 a 5 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas para mañana de 35 a 40 grados únicamente en Michoacán, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca y Chiapas. El pronóstico de viento para mañana, que puede superar los 50 kilómetros por hora, Sonora y Chihuahua, así como el Golfo de Tehuante. Bien, pues.